¿Quieres aprender a cambiar la orientación de tu pantalla? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. Te voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo y si tienes alguna duda, déjala en los comentarios para que lo resolvamos todos juntos como una comunidad súper sana que somos. Dicho esto, estamos en mi computadora, en mi laptop, grabando la pantalla de mi laptop y os voy a enseñar rápidamente cómo hacerlo. Para eso hacemos clic derecho con el ratón sobre el escritorio y nos vamos a configuración de pantalla o display settings, que básicamente es lo mismo, pero en inglés. Una vez estamos aquí, hay una opción que es la orientación de la pantalla y en este caso pone landscape, pero nosotros a esto tenemos que prestarle mucha atención, ya que podremos darle la vuelta si nosotros queremos. Por ejemplo, landscape dado la vuelta, podemos darle a mantener cambios si nosotros queremos o revertirlo. De esta manera lo voy a revertir. Quiero decirte que también puedes orientarlo de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, boca abajo, como has visto en este video tutorial, etc. También es cierto que existen algunas combinaciones de teclado que vais a ver a pantalla a continuación, en el que si, por ejemplo, tecleamos la flecha para arriba, la flecha para abajo, la flecha para los lados, junto con teclas como, por ejemplo, control-alt o control-alt-gr, dependiendo del ordenador que tú tengas, del sistema operativo que tú tengas, podrás cambiarlo también con este acceso directo. Es probable que se te haya cambiado la orientación de la pantalla, ya que has pulsado estas teclas sin tener tu constancia de este cambio. Por eso, realiza el cambio de esta manera. Y si te ha servido el video, dale un super like, me haces de otro video para aprender cosas nuevas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido. Nos vemos en el próximo video. ¡Que vaya bien! ¡Chao!